muy buenas tardes bien te le hablan laborico a saludos people saludos esperamos que se encuentren bien este es el flyer para este próximo domingo para la cbs gente me va volando abril 17 abril 23 no se olvide que este próximo domingo vamos a recibir un responde más está todo posteado en la página de facebook vayanse al otro lado y por lo menos voy a tomarme dos semanitas más ando con un catarro estoy enferma hace dos semanas no se me quiere quitar y estoy con el corre corre y la semana que viene es culpa que he hecho a sol y people hago lo que puedo con lo que tengo les rambo este domingo vamos a recibir cupones para ellas ok te vas a leer chipodipo con el cupón que viene más la máquina roja te va a dar un cupón citó ok compras dos en sal y hanser y te devuelven 5 en easy bill y mítete 3 compras 15 en productos l'oreal límite 3 y te devuelven 5 hay cupones para el mismo ya mismo voy aquí gente ok te devuelven 2.50 límite 2 yo no tengo y cb yo me tendría que ir por el chip o tipo ando sin nada ando ando 0 0 2 con no tengo nada no es que ponía llevo como otra semana que ocupó ponía billando sin nada eso tengo que empezar de 0 baja en la aplicación de cbs para que puedan usar el mismo ok ok vamos a ver aquí aquí hay una transacción facilita si la quieren hacer un momentito ok gente aquí compras 30 te devuelven 10 dólares en easy bill y mítete una vez ok y continúa en la 8 9 18 19 una transacción facilita ok vas a comprar 10 potes de él o a 2 dólares con 99 centavos te cogería el color y el sabor que usted le guste ok le va a dar 5 cupones con la compra de 22 dólares ese cupón sale en el respon 3 13 si no me equivoco ok 3 13 y si tienes y civil para el monto total te devuelven 10 dólares en easy bill porque hay una transacción facilita déjenme hacerle los números ok si vas a comprar 10 o el monto total va a ser 29 dólares con 90 le va a dar los 5 cupones con la compra de 22 dólares ese cupón llegó respon 3 13 te va a salir el monto total después de los cupones a 19 90 si tienes un cupón de la máquina roja somételo ahí si tienes y civil somételo ahí el monto total es sin cupones y sin por ciento y sin nada va a ser 19 90 posta y te devuelven 10 dólares en easy bill después de los 10 dólares en easy bill el monto total simplemente 9 dólares con 90 centavos nada mal por 10 potes de líquidos de lavar ropa ok continuamos si le interesa ok rapidito compras 2 te devuelven 3 dólares y civil límite una vez aquí límite 2 creo que voy a someterle la pasta gorda porque no tengo y si bien no tengo nada lo que poneado hace como tres semanas compras 30 en productos y te devuelven 10 dólares en icb compras 15 en beauty 360 15 dólares te devuelven 5 límite una vez compras 30 en estos productos y te devuelven 10 dólares y civil límite una vez compras 15 y te devuelven 5 en productos más límite una vez compras 10 en essence of beauty body care y te devuelven 3 límite 1 ok aquí compras un ola y te devuelven 2 dólares en civil límite 1 compras 1 y te devuelven 3 dólares límite 1 compras 15 en productos garnier skin care devuelven 5 compras 30 devuelven 5 límite 1 viene el chiquitito dice excluye 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 clearance pero no excluye los mini mini los mini mini y viene un cupón la semana pasada de tres pesitos si usted le interesa esto mire si tiene un cupón de la máquina roja de fecha que quiera sométalo ahí aquí compras 10 y te devuelven 3 en hay laches límite 3 compras 2 opi y te devuelven 3 compras any wet and wild no te devuelven nada bien el cupón para este domingo mira compras 1 y 50 por ciento ahora compras 15 te devuelven 5 límite 1 que sólo que tú usando mi medianito compras 20 te devuelven 10 límite 1 a 3 por 6 te devuelven 3 límite 1 compras 15 te devuelven 5 límite 1 estos productos llegan cupones este domingo compras 10 te devuelven 3 el producto el compras 15 en cover girl te devuelven 5 límite 3 y hay cupones en el pg más bien en cupones este domingo acuérdense que los cupones son por área por región ok ya se me está tapando la nariz miren en red blonde 6 99 te devuelven 4 límite 6 veces hay bendito miren 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 esto está bueno bien bueno y tengo un común por ahí que me regaló la michi gracias michi por el cupón que yo lo tengo a mí me coge un cupón expiradito sólo voy a usar si puedo hacer una magia compras 50 por ciento viste volviendo en y civil no componía mente tengo un bajón de cupones no saben cuando no se juzgue a costo el cupón no se envicia comprado y se devuelven 5 en y civil límite una vez compras 2 en productos lo que te devuelven 4 novedades en el otro lado compras de este devuelven 5 alguien que sepa de tintes de pelo me dejan saber que estoy baja en tintes de pelo gente miren viene un bobo esta semana para estos productos más también hay un cupón citó por ahí compras 12 en productos 3m y te devuelven 4 dólares y civil límite una vez compras 12 y te devuelven 4 en productos suave o en productos de 13 meses con los suaves puedes comprar cuatro productos de 13 meses con 12 dólares y bajar cuatro cupones de un dólar 50 de mensaje de cálculo hecho jodón ok gente baja con el 4 13 a 4 suave van a ser un monto total de 12 dólares de bajar cuatro cupones de suave creo que llegó hace dos semanas atrás si no me equivoco expira creo que este domingo tienen que hacer este mismo domingo de 1 50 va a pagar 6 dólares pro está y te devuelven cuatro dólares son cuatro potes de champú por dos dólares sería 50 centavos por cada uno que no está nada mal tipo nada nada mal si les interesa la transacción compra 20 y te devuelven 10 límite 1 te devuelven 2 dólares en y civil límite 2 comprado te devuelven 3 límite 1 te devuelven 5 te devuelven 2 aquí gente este cualifica para el día de los 30 si les interesa los body watch so aquí está y más si tiene el cupón de la máquina roma si tiene un porciento miren aprovechen ahí aunque aquí igual que te devuelven 5 dólares en y civil límite 2 uuuhh está bueno esto de los pamper miren son 8.99 8.99 serían 16 y 17 18 dólares y te devuelven 10 haría como a cuatro veces por cada paquete no está nada mal compras 30 te devuelven 10 en y civil límite una vez en productos de johnson and johnson compras 12 te devuelven 4 compras 10 productos que si te devuelven 5 límite 2 te devuelven 2 50 límite 2 compras 1 y te devuelven 4 límite 2 uy qué caro su cepillo de dentales está loca compras 30 cualifica y te devuelven 10 estos productos cualifica vienen cupones para el mismo este domingo 599 un momentito si no quiere hacer la transacción de el ojo que le tiré anteriormente pueden hacer esto a mí me interesa porque esto yo lo voy a mandar para las cortes de milenios vas a coger a 5 el monto total va a ser 29 con 95 de bajar 5 cupones de dos pesitos que llegue este domingo en el marzo se te va a bajar a 19 de las con 95 centavos plosta si tienes un cupón de la máquina roja somete lo aquí si tienes un por cierto también y te devuelven 10 dólares en y civil después del cuponeo y de los y civil vas a pagar simplemente 9 dólares con 95 centavos por 5 potes de enjuagadores bucales de los grandes que sería como a dos pesos por cada uno mi opinión personal no está nada mal nada mal si le interesa la transacción y si tiene un cupón de la máquina roja que te hayan enviado o que te escaneó la máquina roja con la compra de 5 15 dólares o whatever lo que te dé la máquina roja asométalo aquí si tienes y civil pagarían menos diría de 0 0 2 con esto está bueno bien bueno este flyer está mega peposo gente últimamente los flyers están medio medio vago están medios tecatito y para que voy a buscar lo mismo lo mismo lo mismo si tengo aquí lo mismo lo mismo lo mismo mira compras 25 te devuelven 10 dólares en civil límite 3 de esto yo vi cupones en la bola igual en la bola más de un dólar si lo quieren ir a buscar pegaditos a los productos Compra 30 de devuelven 10 en productos límite 1 compras 30 de devuelven 10 límite 3 compras 1 de devuelven 5 límite 3 ahí está la santa te van a devolver 2 dólares en y si vi creo que hay cupón de la santa si no me equivoco cinco veces wow esta es la pastilla que ve mi hermana eso es lo que ve mi nene mayor para el estómago las que tengan problemas de ir al baño número 2 mire esto es bueno todos los días a la misma hora una tapita gente y va como maya bueno seguimos seguimos las vitaminas las vitaminas viene viene el somer ustedes saben que todo el mundo está con todo ejercicio la dieta yo estoy un poco aguantar gente con esto que me ha dado me ha dado llevo ya dos semanas con esta jodienda hasta para la gradación me fui enferma hice lo posible por ir comprando y te devuelven 10 límite 2 esto es tan bueno las que no vean a youtube vayan y vean a youtube muchos vídeos de esto esto está corriendo porque muchas de estas vitaminas están en clearance y con la compra de dos te están devolviendo a 10 dólares o si compras cuatro potes vas a pagar como 12 horas con algo con las que tengan clientes y te devuelven 20 dólares yo fui pero no vi ninguna son las que son gold así gay porque están estos también con esta a mí no no según lo que me dijeron que no sale ok si les interesa vayan y corran yo estoy a ver si voy mañana así consigo porque ando con 0 0 0 0 2 como tengo y si vi no tengo nada esto me interesa esto me interesa esto me interesa esto me interesa es lo que como mi niño chiquito 10 por 10 gente la que le interesa a mí esto está bueno la pasé sustos para el de comidita comprado y te devuelven dos dólares y si vi compra uno y no free mira yo tengo que ponerse por ahí en dito no sé si me quedan porque yo le di duro como alguien es más duro ok gente hay que comprar 15 en productos te devuelven 5 de los k cup dios ok pero no hay de chocolate más que de café los cereales están caro mi opinión personal aquí compras dos por dos dólares te devuelven un dólar en cv y este domingo vamos a recibir cupones para el mismo estos cualifican para el día de que compras 30 te devuelven 10 dólares y si vi la comida yo no yo no me enfoco la comida porque los cupones esto no hay muchos cupones para esto para el agua hay creo que para esto hay no sé si para esto hay café miren te devuelven un dólar en y si vi limite una vez bajen la aplicación de cv es para que pueda usar el cupón ok de dos dólares más le da el cupón que llegó de un dólar simplemente vas a pagar un dólar con 99 centavos por un paquete de papel de baño de nueve rollos mi opinión personal no está nada mal pipo nada nada mal ok un papel de uno no está nada mal por 1.99 ok aquí compras 30 te devuelven 10 estos cualifican para el 10 pues descombinan los productos dependiendo de su necesidad yo las transacciones las tiene ahí al aire ok miren las que tengan el cupón de tres pesitos te sale a un dólar 99 centavos por el paquete que no está nada mal es de pirulina cat chow o frisky dry cat food miren ok también viene un cupón de dos de perros ok a mí no me llegó ese maldito cupón nunca me llegan esos cupones buenos así que lo que a mí me interesa compras 30 te devuelven 5 limite 3 compras 30 te devuelven 10 limite 1 compras 30 en productos hoguitos devuelven 10 dólares en el cv mire y si usted es de las personas que le dan cupones de la máquina roja para productos de bebés aprovechelo aquí gente viene un cupón esta semana pasada creo que fuera de 2 dólares a 4 dólares no me no no sé exactamente yo no compro diaper aquí compras 30 estos cualifican para el 10 y te devuelven 10 ok acuérdense que pueden combinar los productos dependiendo de su necesidad y dependiendo de sus cuponcitos mágicos ok compras 15 te devuelven 5 compras 30 te devuelven 6 ok alrighty bueno esto es todo para esta semana para cvs abril 17 al 23 no se olvide que vamos a recibir un respawn en marzo se está todo posteado en la página de facebook tan pronto puede una semana o dos más me reinterro con ustedes con las transacciones les voy a seguir tirando los flyers mañana es jueves el viernes me dan los incertes y los los tiro al aire para que los tengan y los vean esto es todo y cortesía de la boricua que pasen lindo día una muy tarde gracias a cada uno de ustedes por su apoyo incondicional saludos gente se requiere de gratis nos vemos gracias saludos y saludos saludos y saludos saludos y saludos y saludos y saludos